¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a TheAzed Bueno chicos, como al principio de cada vídeo ya sabéis lo que vamos a hacer Vamos a ver... aquí está, vamos a mejorar nuevas armas, comprar nuevas armas Como habréis visto ya, me falta un nivel para completar ese nivel 19 y pasar al nivel 20 Ahora veremos todos los niveles de este club de golf Y nada, vamos a comprar armas que... vamos, que si me las he pasado los niveles Con las armas que tengo ahora, imaginaros con las que voy a tener ahora y mejorar No está en nada, hay que comprar este nuevo fusil de cerrojo, 2000, ¿vale? Creo que me queda para la siguiente arma, efectivamente SH, compramos... y ya para el siguiente no me queda No, 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 y tengo que llevar al nivel 21 sobre todo Una, dos... ojo, pues me faltan solo dos armas y tendríamos todas las del juego Ni tan mal chicos, ¿eh? Vamos a ver las dos que hemos comprado Voy a equipar, por supuesto Esta secundaria... a ver... sí, no, mejorar no Equipar... ahí está Vamos a mejorarla... ufff... pues es dinero lo que piden, ¿eh? A ver... ojo, que el dinero se va, ¿eh? Vamos a mejorar... al máximo, ¿eh? Y 5000... ufff... se me ha ido chicos, se me ha ido la cabeza A ver si tienen por aquí experiencia Vamos a jugar chicos, os voy a enseñar unas partidas en total Más el 4 Me voy a meter en el nivel 17 Veremos el 18, luego el 19 Para poder ir a ese nivel 20 Este último nivel del club de golf Y nada, vamos a tirarle Aquí estamos con el fusil A ver, la mira Pues... ni tan mal, ¿eh, chicos? Y no está ni mejorado Ufff... ufff... me estoy poniendo cachondo Como revienta, ¿eh? Aparte del arma que está guapísima Bueno, esto para las distancias largas Ni tan mal, ¿eh, chicos? Habría que mejorar la munición Si esta la mejoramos ahora durante el vídeo Pero esto es una delicia, ¿eh? Cualquier... es que es un disparo Como se carga el gordo De un disparo yo lo flipo ya Espérate, que ni le he dado Vamos a darle, ¿eh? ¡Joder! Pues... parece que es lo que habla, ¿eh, chicos? Ahora... Lo vemos con otro Y ya salimos de dudas Por un momento... ¿Esto qué es? ¡Por Dios! Mirad, mirad el gordo Le he dado... Lo que pasa es que le he dado un poco mal, ¿eh? Le he dado medianamente bien No, bueno, vamos Ahí está Que no se escapen El gordo cae, ¿eh? El gordo cae Bueno, y esto... Uf Uf Uf, uy, uy, uy Un fallo, ¿eh? Qué chulada de arma, ¿eh, chicos? Esta arma también está chula A ver, a ver... Espero tener balas suficientes Seguro que sí Porque esta... La hemos mejorado bastante Bueno, si le damos mejor ¡Eh! ¡Hala! Por tardar mucho en recargar Ni me he enterado Quería apuntar bien Y nos hemos comido Un marrano Ojo Ahí entra otro Con cuidado No, bueno, pues... Pues no tan mal, ¿eh? Están cayendo como moscas Me gusta, me gusta No me mueren Ahí está Ni tan mal, ¿eh, chicos? Como habréis visto ya Aparecen nuevos zombies No me olvido de deciroslo Lo habréis visto En... Vamos A ver, este Sobre todo ese Ese es el que aparece nuevo Está parcio Para la mitad Está chulísimo Ahí está ¿Cómo que no me quedan balas? Me cago en la leche Me quedas sin balas Ojo se me... Se me cae mal Para el próximo vídeo Estaremos en el centro De la ciudad, chicos Que ni tan mal Habremos ya pasado El ecuador De niveles Iremos por el nivel 25 Más o menos Y nada Hasta el nivel 40 Vamos a jugar En este club de golf Número 19 Y vamos a ver Qué tal ¿Eh? Con el fusil de rojo Será fácil Pues... Si no lo sabéis Ya os lo digo yo Las... Los... Los primeros Que me lío Las primeras partidas En... En cada nivel Son fáciles También Menos zombies A raíz Que vas pasando niveles O sea Esas misiones De esas partidas Van saliendo más Y más difíciles Ahí está Como veis Poquito a poquito Salen Fácil Sencillo Para toda la familia El juego no lo es Pero aquí estamos jugándolo chicos Está muy bien Si queréis pasar un rato Agradable Os invito a que Lo descarguéis Ahí está Si no os dan miedo A los zombies Claro Ahí está Buena Cuidado con este No hemos comentado este Me gusta este Club de golf Está bien Chicos Yo personalmente No iría a jugar Con tanto zombie Buas En el pecho Y a ti dame En el pecho Crítico Por si algo Por si algo pasa Es como un negrito Los que corren No me gustan nada Uff A poco me gusta La La rapidez de munición O sea La La recaida Si puedo La mejor Ahora Que vaya tela Madre mía Este Este si me gusta Es que este está Mejora al máximo Y Como he dicho Antes chicos Ya estaría Misión Completada Ojo Me dan dinero Y nada Chicos Hasta aquí el video De hoy Me vais a permitir Que mejore un poquito El fusil De cerrojo Lo que va siendo Que me voy a mejorar Uff Es que me da para poco Chicos Bueno Vamos a mejorar Porque no la munición total Y así me da Para poder mejorar También la precisión En lugar de la velocidad De recarga Que hubiese sido Solo una mejora Y ya con esto Yo voy a tirar Para los próximos Cinco niveles En el centro De la ciudad Como estáis viendo aquí Y nada Me despido Como siempre os recuerdo Que dejéis un gigantesco like Chicos Me encanta Que os encante Que me apoyéis Tanto como lo hacéis Siempre Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo video De Deacet Adiós